... Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, un gran año, en este caso con El Desconocido, con Mama. Realmente estás nominada por El Desconocido hoy, ¿verdad? Los Primos Feroz. ¿Cómo se vive esta nominación? Bueno, muy contentos. Estamos así a más varios de la película, tiene varias nominaciones, venimos con equipo, con lo cual siempre se vive un poquito más felices, porque estamos acompañados y haciendo un poco de piña. Y nada, muy agradecidos, sobre todo, de tener que estar nominados, ya está muy bien, quiero decir, es maravilloso. Esto hará que por lo menos nos juntemos, disfrutemos un poco de la gara y luego ya, pues, lo que pase, si es muy bueno, pues será eternamente agradecidos y si no, pues nos seremos muy contentos a casa. Ya es destacable que tengas seis nominaciones en El Desconocido, que realmente es un thriller bien hecho, Maddie en España, y que realmente merece la pena hacer thrilleres así, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que es una línea de producción que venimos, yo creo que experimentando en los últimos años y que funciona bien y creo que hay ya muchos directores con, yo creo que, suficientemente confortables dentro del género como para animarnos a seguir también por esa línea y creo que el público responde muy bien también a este tipo de historias, ¿no? Porque no deja de ser cine de género patrio y yo creo que, bueno, que la gente se siente, yo creo, con una cierta afinidad con eso. Hay que recordar que es la imagen del thriller, porque realmente estás con CEO211, El Negociador, vas a estar el próximo año con la película de Quique Maillo, ¿verdad? También Toro, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que Toro yo creo que va a ser un thriller mucho más bizarro, yo creo que es otra cosa, yo creo que va a ser, sí, no voy a decir un paso adelante porque es demasiado arrogante, pero creo que es un paso hacia otra dirección diferente de thriller, creo que hay, creo que Quique exploró, digamos, otras cosas que creo que es lo que está bien, además. ¿Y qué proyecto tenemos para Luis Rosario en 2016? ¿Dónde te vamos a ver? Pues en 2016, a ver, yo lo próximo que rodaré será Los Últimos de Filipinas, de Salvador Calvo, y vamos, este es el proyecto así más inmediato, será hacia mayo o por ahí, espero que estemos rodando. Perfecto, bueno, y el esceno de Toro también, que es importante. El esceno de Toro, sí, que será en principio sobre abril, finales de abril, 22, o una cosa así, y bueno, El Cien Años de Perdón estrenaremos antes también, ya en marzo, sí. Otro thriller, ¿no? Otro thriller, sí. ¿Te gusta el thriller a ti? ¿Es un thriller que te gusta? Sí, a mí siempre me ha gustado mucho el thriller, y luego, por ejemplo, El Cien Años de Perdón, que es una película específicamente de atracos, es casi un subgénero que siempre me ha gustado, los atracos a bancos. Hola, nada, soy Listosad, y nada, mando un saludo muy cariñoso a todos los espectadores de movies.